¿Qué estáis esperando aquí? Estamos esperando que se abra la frontera Lo único que queremos es estar con nuestros familiares Que están enfermos Que la gente que se muestra Estamos en la calle Lo único que yo quiero es estar con mi familia No queremos nada más Que no abra la frontera La gente se abre la frontera La gente viene por la maleta Nosotros a dormir Hay un comentario, de verdad La gente viene en la lluvia Nosotros vamos al baile Que nos ayúden Que la gente noises Queremos aprender Las mujeres que nos visen Y nos abrimos Queremos los barrios Queremos Space Queremosงos en la calle Queremos al año 5 de los años Queremos vivir dentro del Foz del Foz Queremos que no nos ayúden Vamos a dar a las mujeres Queremos que no nos ayúden Queremos que no nos ayúden Prendas que no nos ayúden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Assalamualaikum. Arhamdulillah. Adiós. Adiós.